Es el Secretario de Desarrollo Económico Ingeniero Manuel Morales Martínez quien hace una invitación a los artesanos chignahuapenses que deseen participar en un encuentro que se realizará en Cuauhtlán, Iscali. Los detalles en la siguiente nota informativa. Dentro del marco en el que nuestro presidente municipal, Lorenzo Rivera Nava, está buscando espacios fuera de chignahuapan para la venta de los productos que se hacen en chignahuapan, estamos próximos a una invitación que nos hizo el municipio de Cuauhtlán, Iscali para hacer una expo, venta y promoción de chignahuapan, de lo que chignahuapan produce, de lo que chignahuapan puede ofertar en materia de turismo. Y bueno, Cuauhtlán, Iscali nos está ofreciendo los próximos días 9, 10 y 11 de diciembre para que en su explanada principal nos están ofreciendo un enlonado con tablones y manteles para que 20 productores entre artesanos y demás cosas que se producen de chignahuapan puedan asistir y vender allá sus productos. Aquí es importante mencionar que Cuauhtlán, Iscali solito tiene más de medio millón de habitantes y que bueno, forma parte de la megalópolis de la Ciudad de México que tiene otros 15 millones, así que hay un potencial importante para la gente que quiera asistir. El costo que tiene es realmente simbólico, son 20 pesos por día por el espacio, nos están dando 20 espacios para chignahuapan y bueno, la idea es hacer la invitación para todo aquel que está produciendo algo en chignahuapan, desde cazuelas, esferas, bases para esfera, dulces, vinos, licores, cualquier cosa que se esté produciendo en chignahuapan pueda asistir allá y explorar este mercado que vale mucho la pena por la cantidad de personas que hay ahí en la zona. Además, el municipio de Cuauhtlán nos está ofreciendo ya hacer difusión, ya han hecho este tipo de eventos y han tenido excelentes resultados. Así que hay una invitación de parte del ayuntamiento de Chignahuapan para los que estén interesados en asistir y llevar sus productos. Para más detalles, se pueden acercar a la Secretaría de Desarrollo Económico con su servidor o con Arisbet Vega para ampliar la información, dudas y demás. Pero todo el que está produciendo algo en chignahuapan, artesanal o de comida, puede asistir. La invitación está abierta. Sí es limitado, tenemos solamente 20 lugares, así que entre más pronto se acerque con nosotros, va a ser mucho mejor.